¿Te imaginas cómo sería San Salvador hace 100 años? Quedarías por caminar por esas calles, subirte en un tranvía eléctrico o entrar a alguno de sus edificios públicos, una de sus iglesias o una residencia privada. ¡Animate! Para este próximo sábado 8 de mayo, nuestros amigos de la cuenta cultural Efemérides S.B. han organizado un tour virtual por esa capital de hace un siglo. Colaborales con algo en su campaña de recolección de fondos y podrás participar en ese recorrido por la San Salvador de antaño. Busca los detalles en su cuenta de Twitter y Facebook. ¡Allá nos vemos!